No, no, ay, no puedo, no, ay, qué está pasando, no, no puede ser, pucha ñaño, qué está pasando, cómo va a ser así mi sueño, un chafelimenta ha sido un sueño, no, 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 eso no puede ser, ñaño. Hace mucho estoy durmiendo, mejor no, 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 voy a cosechar mi platanito para ir a la ciudad, de repente me encuentro una hembrita, así ñaño, que manos a la obra. A ver, voy a mojarme un poquito la cara porque sigo descendo. Una lavadita, luego me baño ya, voy a reír. Una lavadita, luego me baño ya, voy a reír. Oh, por Dios, ¿dónde estoy? ¿Dónde me dejaste el carro? Ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Ay, 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 ay Dios mío, ahora, ¿qué voy a hacer? Ni modo, tendré que estar aquí en el campo. ¿Quién me podrá ayudar ahora? ¿Qué va? Estoy cansada. Creo que ya llegué. Es que no hay nada, no hay mucho. Pero está bonito el lugar, no está muy certísimo. Ay, ¿dónde estoy? Estoy cansada. Estoy cansada, estoy cansada. Hasta que se me calma el maquillaje, Dios mío. ¿Dónde estoy? Necesito ayuda, ¿quién me podrá ayudar? Estoy cansada. Pero igual una fotita. Ay, estos sancados. Ay, estos morcos. Ay, qué horror. Ay, necesito agua. Agua. Ah, por fin termine. Mucho trabajo tengo en mi chacrita. Ah, pero por acá no viene nadie. Solito. Mejor voy a dormir. Nadie me molesta. Aquí me voy a dormir. Ay, qué rico. Voy a soñar. Estoy soñando o qué ven mis ojos. No, a ver. Ay. Creo que no. A ver, a ver, a ver. Ay, creo que es una huara. Ay, está. Ay, ayuda. Ay. Ay, causa que no. Ay, no. Ay, Dios mío. Ay. Ay, Dios mío. Ay. Ay, Dios mío. ¡Vamos! ¿Ahora cómo pasó esto? ¿Cómo pasó? Esa guarayita se cae, creo que necesita ayuda. ¡Allá voy! Una hora después, dos horas después... ¿A qué hora despertará esta guaradita? Gringo, creo, ¿ves? ¿Le doy un beso o le echo agua? ¿No tendrá COVID? Mejor creo que le doy un besito antes que se despierte ¡No, no! ¡Ay, no! ¿A mi tío, qué hice? Lo maté Lo maté Lo maté ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? ¡Hola! ¡Despierta! ¡Amigo, ayúdame, despierta! ¡Ajá! ¡Ajá! Hola chicos, yo soy Joao Y yo soy Fernanda Y estamos haciendo un hermoso video para ustedes Para que puedan disfrutar en casita Síguenos en nuestras redes sociales Para más videitos Si les gusta, ya saben, nos dan like o compartan Así que no se pierdan en el segundo capítulo ¿Qué pasará con la balaíta? ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Hola chicos, yo soy Fernanda A boca va a estar siempre abierta, amor O meu olhar va a dar una fiesta, amor Na hora que você chegar A audiencia es una luz Y tú estás que amén Enla